Irán defiende sus ataques aéreos en territorio pakistaní sobre bases de un grupo terrorista suní. Pakistán retiró este miércoles a su embajador en Teherán en respuesta a los ataques iraníes, que causaron la muerte de dos niños. El ministro de Exteriores iraní dijo durante su intervención en el foro de Davos que Irán actúa en defensa de su seguridad nacional. Nosotros, con la práctica y la práctica y la práctica de Pakistán, con la práctica y la práctica de Irak, con la práctica y la práctica y la práctica y la práctica de Irak. Pakistán rechaza el planteamiento de Irán y pide además al embajador iraní, que se encontraba de visita en Teherán, que no regrese a Islamabad. Irán también elevó la atención diplomática con Irak y Siria después de lanzar ataques aéreos sobre territorio de esos países a comienzos de semana. Teherán afirmó que el ataque en Siria se dirigió contra militantes del Estado Islámico y el que lanzó en suelo iraquí perseguía una operación de espionaje israelí.